que tal amigos de youtube tengan todos ustedes muy buenas noches que tengo aquí tengo una herramienta vamos a ver qué tipo de herramienta es es un atornillador o destornillador inalámbrico de la marca SKILL pueden observar aquí la característica viene con 20 accesorios el dibujo de las características aquí tenemos la marca la marca americana SKILL y vamos a ver más características del modelo 2000 dentro de la carácter que viene aquí con fuera de la caja tenemos cada uno de los botones de acción de la misma sumamente práctico y sencillo con fotografías y infografía y también el contenido de la caja lo que pueden observar es de 3.6 voltios no es una herramienta muy fuerte muy poderosa pero para propósito del hogar de la casa e incluso de tu vehículo lo puedes utilizar entonces vamos a ver el contenido ahora mismo retiramos el la crátula y nos queda una caja de color negro de superficie rugosa muy práctica muy útil un poquito pesadita dura aquí viene la marca en relieve la marca americana SKILL bien vamos a ver el contenido de la misma el examen se puede parar vamos a ver entonces el contenido de ella liberamos los seguros y nos encontramos aquí con primeramente en la forma plástica tenemos la factura de la misma la factura de compra la funda propiamente dicha el manual manual de operaciones o instrucciones también que tienen dos idiomas español lógicamente y la garantía de la misma 24 meses de garantía aquí están los sitios donde se puede hacer uso de la garantía este es nuestra herramienta nuestro atornillador o destornillador inalámbrico SKILL como pueden observar tiene forma de pistola muy práctico ergonómico adaptado a la mano ya vamos a revisar entonces veamos qué más hay tenemos la fuente de poder donde se carga se carga una pared a 110 voltios este conector que ven aquí va aquí en la batería que se conecta aquí en la parte inferior de nuestro atornillador como pueden observar sumamente fácil poner a cargar de 3 a 5 horas tal cual dicen las instrucciones en nuestro manual para carga completa entonces revisemos el otro contenido de la de nuestra caja en nuestro maletín vienen 20 accesorios aquí tenemos puntas planas de diferentes medidas hay varias medidas de puntas planas tanto de tanto de espesor y grosor y también las puntas allen y las puntas torres son las que normalmente se utilizan en los vehículos aquí tenemos una punta allen que se utiliza también en casi varios tornillos y la punta tors que normalmente se utilizan en los tornillos de vehículos estas puntas también también se pueden adquirir se pueden comprar mediante otros otros kits también tenemos aquí las puntas felix o destornillador estrella como también se lo conoce hay un set de varias puntas y en nuestro adaptador este es el acople que une directamente a nuestro nuestra herramienta nuestro tornillador para poder utilizar cada una de las puntas y bien aquí tenemos la nuestro destornillador pueden observar las características del mismo es sumamente pesado tiene el color negro en su mayoría tiene una cubierta de cubierta de goma para que permite un agarre y este botón que está aquí me da la opción de poder girar la herramienta y tengo una herramienta horizontal muy práctica para sitios donde no se puede acceder fácilmente digamos sitios donde no se puede no se puede acceder directamente en forma de pistola tenemos también esta forma también que nos sirve para infinidad de trabajos tiene también un bombillo LED que se activa al presionar a la primera opción de presión de nuestro botón apagamos las luces y vemos que nos sirve mucho en sitios donde no haya mayor totalidad aquí tenemos presionado solo como como linterna y al momento de ejecutar la acción de aflojar o apretar también se enciende aquí donde va nuestro con nuestra cubuquilla nuestro conector el botón de encendido y tenemos el botón para girar vamos a girar nuestro nuestra nuestra herramienta nuestro atornillado destornillado solamente es un poquito pesadito porque estos botones que están aquí yo le doy el giro el giro que corresponde tanto para ajustar como aflojar los tornillos sumamente práctico sumamente sencillo no necesita más es totalmente ergonómico y aquí tenemos nuestro adaptador es imantado vamos a colocar aquí se coloca sin mucha mucha presión y queda perfectamente no se cae totalmente agarrado e imantado y ahora colocamos una de las puntas y tenemos una punta plana de la misma forma tiene hace un clic y se permanece fija no se va a mover de ahí y lo podemos utilizar como un destornillador para nuestro nuestro tornillo que tenga la que la cabeza para un destornillador plano vamos a darle otro giro se debe observar aquí estamos retrocediendo o avanzando dependiendo del botón que hayamos aplastado sumamente práctico como dije lo puedes utilizar en intimidad de trabajo tanto para tu casa tu hogar tu oficina en sitio donde se requieran normalmente dice que podemos utilizarlo en lo que es madera pero también lo podemos utilizar en otro vehículo siempre y cuando el otro lo que el tornillo o elementos sujecitos debemos aflojar no esté demasiado apretado porque no es una herramienta de fuerza aquí está el funcionamiento de la misma tenemos con una llave torx muy sencilla muy ergonómica económica también esta herramienta que sirve sirve para su propósito no es la skill modelo 2000 bueno como pueden observar tiene muchas 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 características que le permiten que sea una herramienta sumamente útil a nuestro uso diario tanto como dirigen en nuestro oficina como en nuestro hogar tiene las dos funciones la puedo utilizar como pistola tipo pistola y también en forma horizontal como ya se ha escrito anteriormente bien espero que les haya gustado este vídeo espero que les haya gustado esta herramienta tengan todos ustedes una excelente noche adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.